Buenos días, buenas noches, buenas tardes Mis queridísimos amigos de YouTube Me presento, mi nombre es Manuel Alejandro Arreglista, compositor y director con mi grupo KI10 Ya saben, para quien guste Escuchar mis arreglos y mis composiciones En la caja de descripción Les dejo los links A los accesos directos Bueno, pues como ya lo pudieron leer en el título del video Hoy le toca este pequeño tutorial A esa emblemática canción que se titula Nunca es suficiente para mí A cargo de nuestros queridísimos amigos De los ángeles azules En la voz de la compositora Jiménez Arillana Bueno, pues vamos a ponernos en materia con este tema Que está en la tonalidad de Sol menor Por lo cual, solamente llevo un bemol Y pues no hay que preocuparnos de nada más Así que ya saben Siempre que diga un Sis Va a ser Si bemol ¿Vale? Como ustedes ya saben A mí me gusta seccionar las canciones Esta canción está en la parte A La parte B La parte C La parte D Y la parte E Cuando hace la parte del solo De ahí en fuera Pues es lo único que lleva Comienza con una melodía Con la trompeta Y en esta parte lleva los acordes de Sol menor Dos siete Fa Si bemol Mi disminuido La Re Y nada más Se las voy a tocar Para que más o menos se vayan dando cuenta Donde van los acordes Y es todo lo que lleva la parte A Como se pudieron haber dado cuenta Este Le da entrada el acordeón a la voz Y nos danza A lo que es la parte B En esta parte B Los únicos acordes que lleva es Re menor Nunca es suficiente para mí Sol menor Porque la mayor quiero más de ti Re menor Lo que hace el sintetizador en esta parte Es lo siguiente Es lo siguiente Nunca es suficiente para mí Re Sol Re Porque siempre quiero más de ti Re La Lo hace el sintetizador Y otra vez Yo quisiera hacerte más feliz Igual lo mismo Hoy mañana siempre y hasta el fin Cuando entra la parte C Lo que es el precoro Mi corazón Lleva la corda de Sol menor Estalla por tu amor Estalla por tu amor 2-7 Oda natural Normal Re Lo que hace el sintetizador en esta parte Es lo siguiente Que sería Mi corazón Sol menor 2-7 Y tú que crees Fa Sol La Do Sol Mi Fa Si de casualidad Sol menor Re Re De ahí entra la parte D Que yo luego nombro como el coro Y es igualito a la parte A La única diferencia que hay Entra la sección de metales Y va más o menos así Y tú te vas Sol menor Y contestan los metales Si la si Jugando enamoran 2-7 Se queda en una nota pedal Si Si Tarararararara Fa La Sol La 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 Se queda en la nota pedal La La Mi Disminuido Contesta Sol Fa Sol La 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 Y hace esta frase La Sol Fa Mi D Y tú Te vas Otra vez se repite y hace lo mismo De ahí pues Termina Lo que es el coro Y hace la parte del acordeón Y le da entrada otra vez al principio a la parte A Perdón a la parte B Hace la parte B La parte C Otra vez se va al coro Y para darle paso al solo de guitarra Hace esta frase Y ya le da entrada a la parte B Y ya le da entrada a la parte del solo de la guitarra El solo de la guitarra es Parecido a la parte A Solamente que pues hace algunas variaciones Un pequeño feeling hay que le mete el guitarrista Pero en general es casi igual Lleva los mismos acordes Las mismas notas Se los voy a tocar para que se hagan una idea Y va más o menos así Do Fa Si bemol Mi disminuido La Contesta con esta frase los metales Y entra otra vez al coro De ahí del coro Lo hace me parece que dos veces Y ya para finalizar Hacen la misma frase los metales Y termina la canción De ahí afuera pues me parece que es todo lo que hace la canción Este La verdad es que está Fácil y complicada Lo digo complicada en la cuestión de De que tienen que ir y venir Pero está padre también porque también ustedes pueden hacer sus combinaciones En las secciones que más o menos les voy dando Para que puedan entrar y salir Acá la cuestión como siempre se los digo es ver al bailador Y ver como está el ambiente Pues bueno creo que de mi parte sería todo Ya saben quien guste la partitura Se las puedo compartir de manera gratuita En esta partitura lo que viene Son todas las partes de todos Está pensada para que la pueda tocar un tecladista Y pueda hacer pues tanto las partes del sintetizador como las partes de los metales Al igual que todas mis otras partituras de los diferentes tutoriales que he subido En el tiempo que he estado acá en YouTube Todo está tal cual escrito como está en el disco O al menos como yo lo escucho Y la verdad es que yo las he usado en mis eventos Y me sirven fabulosamente Porque ya no me tengo que aprender nada de memoria Todo lo pongo, lo leo Y pras, pras, pras Una trazota Así que ya saben Si quieren la partitura O inclusive el arreglo completo Para las diferentes secciones de metales Que ustedes lleguen a tener Ya sea trombones, trompetas, saxofones Se las puedo escribir También en la tonalidad que ustedes gusten Solamente pues mándenme un mensaje en mis redes sociales Y pues bueno Otra vez Me retiro Les doy muchas gracias por haber Visualizado este pequeño tutorial Y también los invito Para que se suscriban Comenten Compartan Y me regalen un poderoso like En mis redes sociales Y en este video Que tengan excelente día Saludos Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!